Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador con dispositivo Tecnopop 8. Bueno, para esto abrimos la aplicación de cámara. Bueno, y tras eso tenemos que abrir los ajustes de cámara con ese botón en la esquina izquierda. Y luego aquí, en la sección de ajustes de captura, como la segunda posición, será temporizador. Y podemos ver que tenemos tres opciones. Hay temporizador de 3, 5 y 10 segundos. Podemos, por ejemplo, para este vídeo activar la opción de 3 segundos. Salimos de los ajustes y vamos a sacar una foto. Bueno, podemos ver que funciona. Y si queremos desactivar el temporizador, regresamos a los ajustes. Abrimos temporizador y marcamos la opción apagado. Y podemos ver que tras eso, tomamos las fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!